Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, ahorita nos encontramos en Chirlanca, Colombo y vamos a viajar en tren hacia Candy, que viene siendo aproximadamente unas 3 horas y aquí estamos en la estación del tren y pues a ver que tal está el tren y bueno, vamos a hacer algunas aventuras los veo ahorita en un rato vamos un poco rápido al tren, pero es peligroso salir por aquí porque se pueden pegar con algo venden de todo, venden sandía, mango, estos son aguacates verdes pero se los comen aquí estos mangos saben excelentes, aunque estén verdes platanitos ya 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 a ver qué tal está. Dicen que son aproximadamente 150 o 200 elefantes y pues me acompaño. Estamos en un jeep, vamos a ir a ver elefantes y unos bonitos paisajes. Este es nuestro guía del safari. Nos va a dar la vuelta al rollo del safari y nos lanzaron los elefantes. ¿Cuántos elefantes? 150 o 200 elefantes. Este es el jeep que en el cual venimos. Lo maneja a puta. Así se llama realmente. Nomás veníamos yo y mi hermano a ver qué tal, a ver cómo la pasamos. Y este viene siendo el jeep. Es como para alrededor de seis personas, pero no nos venimos yo y mi hermano. Y acá arriba se abre, se abre totalmente. Y ahorita mi hermano está comprando algunas cosas allá en las tiendas. Y aquí está puta manejando y viene con un compita. Es el compita de puta y mi hermano. ¡Gracias! Lo que me gusta de este safari y este parque nacional es que en sí son elefantes asiáticos pero son salvajes, en sí no los tienen encerrados, viven en su hábitat natural, beben agua, comen zacate. Algo interesante de los elefantes asiáticos es que duermen a las 7 de la mañana, empiezan a dormir y duermen 4 horas y duermen recargados a un árbol. Se me hizo algo demasiado interesante pero toda la noche y todo el día en sí están comiendo y tomando agua, pueden tomar alrededor de 60 litros y comer 150 kilos de zacate o frutas, etc. Para poder ir al safari les recomiendo que contacten a alguien del hotel que les recomiende en sí con quien pueden ir al safari. Él nos trajo con un guia que se llamaba Puta, así se llama realmente. Nos costó el jeep privado aproximadamente 6.500 rupees de Sri Lanka y la entrada por persona al parque nacional de elefantes es de 3.200 por persona. Entonces éramos yo y mi hermano nada más y nos salió en 12.900 ya todo incluido con el jeep y las entradas al parque. La verdad es una experiencia muy bonita, dura aproximadamente 4 horas. Te llevan a ver vacas, ves águilas, ves diferentes tipos de pájaros, ves elefantes que vienen siendo aproximadamente de 150 o 250 elefantes. Chiquitos, medianos, grandes y son elefantes asiáticos. Te llevan a ver los paisajes que hay en Sri Lanka. En una calle, te pasean por una calle donde hay mucha vegetación, de plantas, etc. Y al final te dejan en tu hotel e igualmente te recogen y te dejan en tu hotel. Entonces es algo muy bonito, se lo recomiendo, vale totalmente la pena. Y nuestra guía puta fue un buen guía porque nos decía en qué partes habían animales, nos acercaba más a los elefantes. Incluso la forma de comer de los elefantes es interesante porque el zacate lo agarran con la trompa y lo cortan con el pie, lo sacuden y luego ya se lo comen. Es una forma muy interesante la verdad. Me quedé impactado como cortan el zacate con el pie. La piel de ellos es demasiado gruesa y es como lo usan como para protección de cualquier otro tipo de ataque de animales. Y estos elefantes asiáticos duran aproximadamente, su vida total es de 48 años. Si están en un buen estado de salud. Los elefantes asiáticos son más pequeños que los elefantes africanos. Y son de color gris, un gris oscuro. Ya dependiendo si se meten a bañar o embarrarse en lodo, se cambia su tipo de color, pero por el lodo. Están hermosos los elefantes, de hecho tienen hasta pelaje. Tienen pelaje los bebés elefantes, tienen pelaje en la boca, en la cabeza, a los lados. Y es algo muy bonito la verdad. La misma gente de Sri Lanka es excelente, es una muy buena onda. Nada más que hay algunos que si te intentan, como eres turista, te intentan cobrar un poco más. Entonces si tengan cuidado con eso. Aquí está mi amigo pescando, un amigo que está enfrente de nuestro hotel. El safari fue una experiencia increíble, totalmente increíble. Llegamos aproximadamente como a las 6 de la tarde. Y estamos super felices por haber ido. Y así lo machetean, lo abren. Con un machete. ¡Suscríbete al canal!